Hoy es 4 de septiembre 4 de septiembre del 2010 Es el Bicentenario de Aguas Porque hay lodo aquí Aquí está Cristina que también va a sacar fotos ¿Se alocó? Es el Bicentenario Aquí es Puente Puente de Calderón ¿De aquel lado para pasarlo? Porque se meten Vista municipal Vista municipal Vista municipal Vista municipal ¡Gracias! 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 ¿Qué están haciendo? ¿Quién dijo? ¡Gracias! ¿Y acá qué, pues? ¡Ah, ya están haciendo! ¡No, pues un montón de caballos! ¡Vamos a grabar acá! ¡Ahí paso! ¿Qué es? ¡No, pues un caballo! ¡Y vosotros de ahí! Señores, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a este su municipio hermano de Zapotlanejo, Jalisco. Donde estamos llevando a cabo la primer cabalgata, celebrando el bicentenario de nuestra independencia. Aquí, justamente en este lugar histórico, donde se llevó a cabo esa sangrienta batalla con el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costillo. Ese 17 de enero de 1811. Estamos frente a una de las imágenes más relevantes de nuestra independencia. Y por qué no decirlo, esta tarde rindiendo el honor a nuestros héroes patrios con esta gran cabalgata que gracias a todos ustedes, a la participación de ustedes, ha sido posible. Gracias, también a la participación del Congreso del Estado, que en esta tarde se hace presente con los diputados aquí. Vamos a solicitar a los diputados que aún se encuentran a caballo, nos hagan el favor, honrarnos con su presencia aquí en el presidio. Como lo decía hace un momento, estamos realizando la primer cabalgata. Con motivo de nuestro bicentenario de la independencia, primer cabalgata realizada por la Comisión de Ganadería del Congreso del Estado. En estos momentos, es para mí un honor presentar a los miembros de nuestro presidio. Se encuentra con nosotros el diputado local, el señor José Nicolás Morales Ramos, presidente de la Comisión de Ganadería del Congreso Estatal. De igual manera, un honor presentar al diputado local, Sergio Armando Chávez Dávales. Se encuentra con nosotros el diputado local, Héctor Álvarez Contreras. De igual manera, un gusto presentar esta tarde a todos ustedes, al diputado local, Abraham Julio González Hullera. Se encuentra con nosotros, nuestra reina regional de la zona de los altos, la señorita Jaqueline Morales Pérez. Nos hace el honor con su presencia, el ingeniero Adalberto Velasco Antillón, tesorero de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, en representación del señor Andrés Ramos, presidente de la misma Unión Ganadera. Además, de grandes personalidades que nos acompañan el día de hoy, y regidores de este Ayuntamiento de Zapotlamejo, Jalisco. Señores, sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Es para mí un honor presentar esta tarde ante todos ustedes, a nuestro presidente municipal del municipio de Zapotlamejo, Jalisco, al señor Juan José Jiménez Párez. A continuación, señores, también acaban de arribar con nosotros, el señor Isaias Cortés Berumen, Hernán Cortés Berumen, diputado local, y presidente del Partido Acción Nacional a nivel estatal. Se encuentra con nosotros el diputado local, el señor Martín Ramón Covarrubias López. Como todo acto formal, señores, esta tarde daremos inicio con nuestros, con los ya tradicionales honores a la bandera, para lo cual voy a solicitar a los presentes, con todo respeto, realizar estos honores a nuestro lábaro patrio. Saludaron, ¡ja! ¡JA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Firmes! ¡Ya! A continuación, y con todo respeto, entonaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Sin que aparte a tu cielo y a tu libro, en la paz del Arquencio, en el cielo tu eterno destino, con el dedo de Dios que es brilló. Hacia osare un extraño enemigo, profanar con sus cantas su suelo, y en su patria querida del cielo, un soldado y cada hijo temió. Un soldado en cada hijo de Dios Exigados al grito de guerra El acero a prestar el vino Y retiende en su centro la tierra Al solor de un fin de cañón Y retiende en su centro la tierra Al solor de un fin de cañón A los demás y a sus hijos de jura El salario cruzada está lleno Siempre ahí con su bella y paciente Hoy como caminar con la luz A la tira que manda su alivio Un recuerdo para ellos de jura Una mentada sin de victoria Un sepulcro para ellos de honor Un sepulcro para ellos de honor Exigados al grito de guerra El acero a prestar el vino Y retiende en su centro la tierra Al solor de un fin de cañón Y retiende en su centro la tierra Al solor de un fin de cañón Saludaron Ya Jota Volta a la conversión izquierda Al solor de un fin de cañón Y retiende en su centro la tierra Al solor de un fin de cañón Y retiende en su centro la tierra Al solor de un fin de cañón Y retiende en su centro la tierra Al solor de un fin de cañón Ahora el fin de cañón Al solor de un fin de cañón Y retiende en su centro la tierra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!